Bueno, noviembre se pasó volando, volando. Ahora sí, diciembre. ¡Diciembre! ¡La Navidad! Decorar la casa, hacer todas estas celebraciones, Santa Claus, los regalos, los niños, cocinar el pavo, envolver regalos. Ok, ok, necesito organizarme. Primero necesito un chocolate y panetón. Ok, hora de decorar. ¡Arbol de Navidad! ¿Qué pasó? Creo que eso sí va a funcionar. Ahora sí, sin ningún problema. Hora de manualidades. ¡A buscarlos! ¡Bien! ¡Lo encontré! No se ve tan difícil. Creo que lo puedo hacer. ¡Gracias! ¡A dormir! ¡A dormir! dormir vamos a hacer la casita de gingerbread jose me he pasado toda una hora haciendo eso ok solo un regalo para cada uno uno para peni y otra para ariel si solo uno bueno dos claro y está 25% descuento los tengo que comprar la barbie, que lindo, eso le encantaría esto para peni, está precioso rapunzel, tienen a rapunzel la guitarra de lena moana definitivamente esto, esto le encanta a peni, a peni le encanta a moana y bueno como siempre se pelean otro para ariel listo ya sé que me voy a regalar por navidad un par de medias es todo lo que necesito ok, hora de envolver los regalos santa, más vale que me ayudes, mira que te estoy haciendo un favor, ok? ok terminé ahora sí estoy cansada, ya no puedo envolver nada, nada, nada ¿qué es esto? ok tengo la solución perfecta ahora sí terminé ahora sí terminé pero mi amor ya hemos visto a santa 10 veces 10 veces este mes ok, ok mi amor vamos a ver así la navidad la pasamos tan bonito pero ahora sí es tiempo de mi regalo bueno chicos eso fue todo por el vídeo de hoy me gustaría que dejen en los comentarios cómo es que ustedes viven la navidad en sus países ya que yo sé que cada país tiene sus propias tradiciones para navidad si es que les gustó el vídeo denle un click en me gusta no se olviden de seguirme por mis redes sociales por facebook y por instagram y bueno chicos tan solo recordarles que en esta navidad lo más importante es crear memorias, recuerdos para nuestros hijos y para nuestra familia nos vemos muy pronto chau